Dicen que no, que es que uno es loco, no, la verdad, yo no sé, pero esas planticas lo escuchan a uno, o será la loca sería que soy yo, ¿ustedes qué opinan? A mí me dice mi hija, oiga mami, usted todo lo que se le viene a la cabeza lo dice, yo no. Y también me ha preguntado mucho, Angélica, ¿qué te motivó a crear el canal en YouTube? Ustedes hablan con sus plantas, yo siempre les hablo y les digo que quiero que se pongan lindas, preciosas, crezcan esas raíces. Les digo, echen buena raicita para que puedan dar una floración hermosa, que yo parezco la loquita de las plantas, yo hablándole aquí, hablando aquí sola. Hola, hola jardineros y jardineras, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Espero que se encuentren súper bien, que estén bendecidos, prosperados y en victoria. Les doy una súper bienvenida a este canal, aquí en Jardineando con Angélica. El día de hoy quiero mostrarles muchos esquejes que me trajo una suscriptora aquí a mi casa, me llegó de sorpresa. Doña Nancy, mil gracias por todos estos esquejes que me ha regalado. Por aquí vienen muchos esquejes enraizados, vienen vincas, vienen rosas, viene también fucsias, me trajo anturios, me trajo geranios. Bueno, me trajo una cantidad de esquejes súper lindos, pero como vino en la tarde y me cogí un poquito la noche, no los pude trasplantar de una vez y aprovechar que la luna hoy está en menguante, entonces no puedo dejar pasar esta luna para poner estos esquejes a que enraicen súper rápido y me crezcan, pero así, full. Bueno, para los que llegan primera vez a este canal y no saben qué sustrato utilizo, les comento de que yo utilizo tierrita negra, palito descompuesto, hojitas secas de los árboles, también les aplico un poquito de gallinaza al sustrato, y también le pongo un poquito de carbón, si tengo, si no tengo, pues no importa, le pongo un poquito de arena. Es muy, muy orgánico, tiene bastante carguita orgánica, y eso quiere decir que en el riego tiene que ser muy, muy cuidadoso cuando ustedes tienen estos sustratos aceitano orgánicos, ¿ok? Cuando son de pronto con mucha perlita, mucha arena y todo eso, usted puede regar sin ningún miedo, porque eso de una vez sale derecho el agua, y no se, de pronto no retiene tanto la humedad, pero este sustrato que yo utilizo, sí retiene muchísimo la humedad, entonces hay que controlar muy bien el riego. Bueno, yo tengo por aquí estas maceticas, que son las que consigo en los viveros, a veces voy al vivero y me regalan, que las tienen por ahí. Y entonces quiero mostrarle todas estas bellezas de esqueje que me traje, me trajo Doña Nancy. Ojalá no le esté cambiando el nombre, porque yo le cambio el nombre a todo mundo. Bueno, por aquí también tengo un polvito mágico, que son para ponerle cuando están estos esquejes. Entonces, ustedes saben que yo cuando son esquejes de besitos, de begonias, casi no utilizo mucho, sino lo que es, yo les hice un video anteriormente de ese sustrato, que es súper bueno, que debe mostrárselo, pero ya les conté la triste historia anteriormente, de que unos gallos finos cogieron, me los sacaron y me los dañaron. Pero todos habían enrizado, qué pesada. Entonces, este polvito mágico que yo tengo aquí, que les digo, son micro risas. Las micro risas son las que ayudan a enraizar, pues, que las raíces crezcan fuerte. Ustedes saben que la vida de toda planta son sus raíces, que estén fuertes y estén... ¡Ay, Dios mío bendito! Yo sufro mucho de impaciencia, así que hagámoslo un huequito acá. Estas son las micro risas, estos microorganismos que ayudan a crecer todas las raíces. Entonces, yo cojo, apenas él se humedece, apenas él se humedece, lo que hace es activarse. Se activa y empieza a regarse por todo el sustrato, entonces sus raíces van a crecer muy, muy rápido. Yo les hago así una manotadita. Ya ellas, cuando yo las riegue, ya se activan todos esos microorganismos. Son orgánicos, es un producto orgánico que funciona súper bien. Yo, por si ustedes no tienen, no se preocupen. Yo lo utilizo porque acá en la finca se compró para aplicarle para un cultivo de plátano. Entonces, yo lo he estado utilizando en unos esquejes y me ha funcionado súper bien. Pero ustedes también lo pueden conseguir en cualquier tienda agrícola, lo venden. Esas micro risas la venden por libra, por kilo. Eso usted la consigue en casi todos los lados. Bueno, entonces quiero comenzar por aquí con este esqueje. Vea, este ya tiene raícita, está lindo, precioso, divino. Yo sé que se va a poner muy hermoso, va a agradecer todo este sustrato rico que tiene por aquí. Oiga, yo les había dicho en el video anterior, oiga, déjenme por ahí unos comentarios o preguntas, lo que quieran saber de aquí el canal, de Angélica. Unos, pues, dejaron, otros no. Entonces voy a irles respondiendo de pronto las que sé que me dejaron, porque fueron muy poquitas las preguntas que me dejaron ahí, porque les dije que quería hacer un trasplante como para que fuera un poco más como didáctico, no sé, que no fuera tan aburrido, ¿cierto? Porque yo aquí hablando y hablando y hablando sola, que ustedes no me vayan a aburrir, que ustedes no me vayan a aburrir ahí, Angélica, hablando como una loca. Pero a mí la verdad eso me gusta demasiado, me gusta compartirles a ustedes, me dicen, me dicen, oye, a usted no se cansa de hablar sola ahí, que nadie la mira, nadie la mira. Bueno, no, yo no me canso. Yo sé que ustedes ven los videos y después me dejan comentarios. Por aquí tengo también este crisantemo. Bueno, una de las preguntas que me hicieron, que fue una amiguita, una suscriptora, si no estoy mal de popayano, en Colombia, ella me dice que cuál es mi planta favorita. Aquí en Jardineando con Angélica, yo les he dicho mucho a ustedes que a mí me encantan lo que son las fucsias y me encantan los besitos. Me gustan muchísimo las bailarinas, fucsias bailarinas, también las begonias, los besitos. La verdad a mí me gustan muchísimo las plantas de flores, me parecen muy hermosas, me encantan. Pero también tengo suculentas que a propósito, tengo que organizar mi pequeña colección de suculentas, porque no tengo muchas, pero las que tengo las quiero y entonces necesito también hacer, organizarlas. Unas están grandes con esas recipientes bien pequeñitos. Las tengo, verdad, un poquito abandonadas. Quiero también hacerles ese video con ustedes, organizando esas hermosas suculentas. Vean por aquí esta, este crisantemo. Bueno, entonces ya respondí la primera pregunta. Oiga, y también me ha preguntado mucho Angélica, ¿qué te motivó a crear el canal en YouTube? Bueno, les cuento. Yo no tenía, pues como, a mí siempre me ha gustado el jardín, pero yo no creía de pronto que iba a ser un canal así. O sea, no, la verdad no lo hice con esa intención de, de un canal así como para, para dedicarme a esto ni nada de eso. Yo, y el primer video, no sé si ustedes se lo han visto, el primer video yo vivía en una casa pequeña, en Andes, y en Andes, Antioquia. Y entonces, una amiguita me dijo, Angélica, ¿usted qué tiene ese jardín tan bonito? ¿Por qué no sube fotos de esas flores y todo eso? Y yo dije, ve, sí, voy a compartir. Y yo, como a mí me encanta ver videos de jardinería, entonces yo dije, voy a subir un video, voy a hacer un canal para compartir con la gente todo mi jardín y que a ver si les gusta. Y bueno, ¿y cómo les parece que subí ese primer video? Yo sin saber editar, porque yo no sé nada de eso de edición de videos, ni nada profesional. Yo soy muy empírica en este sentido de, de crear contenido. Ustedes yo creo que se han dado cuenta porque a veces se me salen por, me quedan por ahí unos, unos cortes como que maluquitos. Pero bueno, ahí eso mientras uno va aprendiendo. La verdad, yo hago esto del canal y todo eso más como que por pasión, porque me gusta, me gusta responderle sus comentarios. A cuando tienen dudas, me gusta responderle súper rápido. No, yo la verdad, a ustedes los tengo como una familia virtual espectacular. No tengo mi jardín pues como que hay un, como que un, un canal que es que voy a vivir de eso, ¿no? Porque ustedes saben que yo también estudio, ¿no? Yo me dedico a muchas cositas. Yo lo hago por pasión, porque me gusta, me gusta la jardinería y me gusta hablar con ustedes. Me escriben de tantos lados, no de España, de México, Venezuela, Estados Unidos. Y a mí me encanta hablar con ustedes y hacerles estos videos. Como les digo, por pasión, nada pues como que hay que es que voy a hacerme una youtuber y que todo eso. No, yo lo hago porque me gusta y me gusta estar en compañía de ustedes. Entonces, así surgió esa maravillosa idea de hacer el canal de Jardineando con Angélica. E incluso cuando comencé, cuando comencé, yo dije, no, yo voy a subir muchas cositas, como compartir por ahí cositas con la gente, con los suscriptores. Pero, no sé si ustedes se acuerdan mucho que yo hice el primer canal, le puse el nombre fue Angélica Vlog. Ya después yo dije, no, yo no me voy a poner a lo que hay que hacer contenido de una cosa y la otra. Voy a ponerle Jardineando con Angélica, que es lo que a mí me gusta, me apasiona. Y yo aprendo muchísimo de ustedes. De los jardines que voy a grabar campesinos, yo aprendo demasiada información, recibo, que aplican, que funciona, que no funciona, todo lo que me dicen. Yo, vea, lo voy guardando en mi memoria y lo voy poniendo en práctica y ahí se los comparto a ustedes. A mí me parece tan bonito que compartir lo que a uno le sirve, cómo hace. O sea, a mí no me gusta ser para nada egoísta con lo que yo sé, con lo que aprendo. Me gusta compartirles todo, todo, porque así como yo quiero que mi jardín esté bien hermoso, así quiero también que el de ustedes se ponga lindo, que se ha florecido, porque la mayoría que estamos aquí en este canal les gusta muchísimo la floreción, ¿no? Entonces, me gusta compartirles todo eso. Otra pregunta que me hizo una suscriptora fue, que ¿quién me grababa los videos? Y les cuento que yo estoy grabando los videos, a veces me ayuda mi hija Isabela, ustedes de pronto la han visto en un videito por ahí que yo hice. Ella me ayuda a grabar los videos, yo los edito, como les digo que no soy la más experta en todo este cuento, pero pues yo trato de hacer lo mejor para ustedes y ahí poquito a poco voy a ir aprendiendo a editar, hacerles el contenido como de mayor, de mejor calidad, porque yo reconozco que a veces tengo unas fallas técnicas, unas fallas técnicas ahí en esa edición de esos videos, pero ustedes no saben lo feliz que me hace este canal. Me hace súper feliz compartir todo este contenido de jardinería. Por ahí también tengo unas suscriptoras que me han escrito al canal que vaya a visitar sus jardines y la verdad estoy organizando un poquito de la universidad, me desocupo esta semanita, si Dios me lo permite, y empiezo a compartirles videos de tour de jardines, que yo sé que a ustedes les encanta que yo les comparta todos esos videos de tour. Oiga, mi amiguita suscriptora me trajo este huevito, yo no me acuerdo de estos bulbitos, no me acuerdo de qué me dijo que eran, pero están súper lindos y los voy a poner también a ver, sorpresa porque no conozco, no sé de qué planta es. Bueno, vamos entonces a sembrar estos bulbitos. Oiga, con este poco de esquejes que me van regalando estos suscriptores, oiga, es que ellos vienen aquí y yo también comparto de mi jardín. Ustedes pueden preguntar ahí para que vean que es que no solo me traen, ellos me traen y yo les doy, yo de una vez les pregunto qué les gusta de lo que yo tengo en mi jardín y les voy sacando, les voy sacando esquejes de las planticas que yo tengo. Me encanta, me encanta compartir de lo que yo tengo. Bueno, entonces aquí esto va a ser sorpresa. Este porque no sé del bulbitos de qué es. Ella sí me dijo, ella sí me dijo, los bulbitos son de tal planta. Pero vaya pues, Angélica, acuérdese de cuál planta fue la que le dije. ¿Cierto? Otra preguntita que me hicieron por ahí también fue que si yo por qué nunca mostraba, por qué nunca mostraba a mi esposo, que por qué no salía en los videos. ¿Cómo le parece? Es que a él no le gusta nada de eso. Él me dice que yo parezco la loquita de las plantas. Yo hablándole aquí, hablando aquí sola. Yo a veces me pongo a grabar aquí, ¿cierto? Estoy haciendo trasplantes y todo eso, organizando mis plantas. Y él se queda, por ejemplo, mirándome desde por allá y me dice Usted sí está, que yo hablando aquí sola. Pero no, yo sé que estoy aquí en compañía de todos ustedes. En todos ustedes. Los que no entienden, los que no son mamás y papás plantiles, no entienden esta pasión. Es como el que le gusta de pronto la bicicleta y a otro le gusta el patinaje. Pues a nosotros nos gusta la jardinería y ahí nos entendemos entre los locos o las locas de las plantas, ¿cierto? Entonces, por eso, él no sale en el canal, en nada, porque no le gusta. ¿Le da pena? Dice que no, que pena. Y él, pues, no es que sea tampoco amante de la jardinería. Él le gustan las plantas de flores, como a mí. Le gustan mucho las plantas. Y él me regala plantas también. Pero él ya de pronto de jardinear y eso no, él no... Eso no va como que con él. Esta plantica, ¿cómo la conocen ustedes allá en sus países? Acá en Colombia, le decimos abre camino. Es... La gente le tiene mucha fe. La tienen en los negocios, que porque les va muy bien. Oiga, la verdad. Ustedes sí de pronto creen en eso. Yo respeto mucho las creencias de cada quien. Yo nunca he puesto en práctica que una planta... Hago un ejemplo. Que la planta del dinero... Que si uno la pone de tal manera, a planta le va a llegar el dinero así, por montones. Ustedes han visto esos videos. O sea, yo respeto a las personas que tienen sus creencias con las plantas. Y las plantas así como son medicinales, también pueden funcionar en ese tipo de cosas. Pero yo nunca las he puesto en práctica. No sé. Pero yo digo que si uno no trabaja, uno no llega la plata a la casa. ¿Será que yo aquí sentada y... Y rodeándome de puras plantas del dinero? ¿Será que sí? O ustedes que dicen, no. Yo creo que uno para poder que le llegue platica y todo, le toca a uno, vea, sudarla con el sudor de la frente. Eso no nos va a llegar del cielo. Yo digo, oiga, y perdónenme, discúlpenme, porque de pronto yo estoy siendo un poco habladora, criticadora. No, no, no los estoy criticando. Yo respeto cada quien. Pero sí, yo no sé. ¿Ustedes qué creen? Ahí me dejan saber en los comentarios si ustedes tienen estas creencias que son válidas. Son válidas también y no los critico, solamente pues yo me hago esas preguntas en mi cabeza. Y a mí me dice mi hija, oiga, mami, usted todo lo que se le viene a la cabeza lo dice. Yo no me guardo nada. Yo todo lo que me viene a la cabeza yo lo voy diciendo. Usted piensa algo y viene, boom, lo bota. Ay, no, yo tengo que controlar eso, la verdad. Tengo que controlar, controlar eso, porque a veces hablo más de la cuenta. Pero no, y es por divertirme. A mí me gusta ser así. Y esa es mi forma de ser. Esa es mi forma de ser así, espontánea. Yo voy soltando lo que se me viene a la mente. Pero así me siento feliz. Y espero pues no poder, no ofender a alguien con mi forma de ser. Y si de pronto les incomoda, les pido disculpas. Porque a veces yo hablo un poquito más de la cuenta. Pero voy a tratar de mejorar. Uno siempre tiene que tratar de mejorar. Oiga, esta fucsia o bailarina la veo un poquito sequita. Se maltrató como mucho en la traída, no sé. Y eso que la metí en agüita. Vamos a ver. Ah, mira, pero este esquejito que está por acá debajo. Si le alcanzan a mirar. Ese está más verdecito. Yo de todas maneras la voy a meter toda así. Dios quiera, Dios quiera, Dios quiera. Que me prenda. Porque esta fucsia, ustedes saben que yo estoy empezando a coleccionarlas. La voy a poner toda así. Y quiero tener de eso también. Porque de esta no tengo. Oiga, les quería preguntar que si sí han experimentado el fungicida natural que yo les dejé. Si lo han experimentado, lo han puesto en práctica. Si les ha funcionado. Bueno, quería que me comentaran ahí en los... Me dejen ahí en los comentarios si sí les ha funcionado. Yo sé que sí funciona. Porque yo aquí no les compacto bobadas ni nada de eso. Sino lo que funciona en este jardín. Entonces, me dejan saber ahí en los comentarios si sí lo han puesto en práctica, ¿no? Bueno, ya acabé por este ladito con todas estas plantas que me regaló esa sucriptora linda que vino a visitarme. Que le agradezco en el alma por todo este regalo tan lindo. Bueno, entonces vemos aquí, vea. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis con el anturio. Que como les había dicho, vea, un anturio blanco lindo. Pero quiero ponerlo en un sustrato de capacho de coco, palito podrido. Y entonces en el momento no lo tengo y lo voy a dejar en agüita mientras lo puedo hacer. Ok, ok, ok. Entonces, niña, necesito que se pongan lindas, preciosas, para que este jardín crezca. Aquí en Jardineando con Angélica. Ustedes hablan con sus plantas. Yo siempre les hablo y les digo que quiero que se pongan lindas, preciosas, crezcan esas raíces. Les digo, echen buena raicita para que puedan dar una floración hermosa. Y ellas me escuchen porque se ponen bien bonitas. O cuando están de redentes que no quieren, les digo, bueno, usted, ¿qué es lo que quiere que yo le haga? La pongo aquí y no le gusta, la pongo allá tampoco. Entonces, ¿qué quiere? Que la tire a la cañada, ¿qué quiere usted que yo le haga? Y a los días ustedes miran. Y ya no la vuelvo a ver por ahí en ocho días para regarla. Y ya cuando voy, ya retoñando, es que ellas son hermosas. Dicen que no, que es que uno es loco. No, la verdad, yo no sé, pero esas planticas lo escuchan a uno. O será la loca, sería que soy yo. Bueno, ¿ustedes qué opinan? Porque ahí en los comentarios me han dicho mucho, Angélica, yo también hablo con las plantas. Entonces yo digo, bueno, me da el consuelo de que yo no soy la única loca. Ay, no. Bueno, ya vamos a dejar aquí la recocha, la risueña. Angélica debe estar con tanta risueña. Entonces, todas estas plantas se van a poner hermosas, va a crecer el jardín. Son plantas, unas las tengo, otras que no. Pero a mí no me incomoda tener plantica repetida. Yo soy súper feliz. Entonces, sin hablar tanto ya, me les voy a ir despidiendo. Se les quiere demasiado. Espero que se hayan entretenido aquí un poco en este video. Aquí Angélica hablando y trasplantando estas hermosas, compartiéndole estos regalitos que me hacen con tanto amor. Entonces, que Dios los bendiga. Hasta un próximo video. Si les gusta este contenido, no se les olviden suscribirse en el canal. Se les quiere mucho. Bye, bye.